¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Nación Gamer Y bueno muchachos, otro video más de información sobre negocios de videojuegos Y pues en este video quiero más o menos explicarles dónde está ubicado mi negocio Para que ustedes se den una idea y pues sepan más o menos dónde lo pueden ubicar ustedes Algún lugar que sea de su agrado o algún lugar que a ustedes les parezca mejor Así es que muchachos, ¡vamos a comenzar! ¡Vamos a comenzar! Pero sí les voy a decir con más exactitud dónde está ubicado Por ejemplo, es en una esquina, es en una colonia que está grande Es una colonia que está grande y además de eso, atrás hay otras dos colonias Pero se los voy a explicar mucho mejor ahora en un croquis que dibujé La verdad no esperen nada espectacular, es algo sencillo que hice Pero yo creo que con eso es suficiente para que se puedan dar una muy buena idea Dónde lo tengo ubicado y así ustedes puedan ampliar su visión para que ustedes inicien su negocio Así es que vamos a pasar a ese croquis Y bueno muchachos pues aquí está, ya hice más o menos el croquis Aquí está ubicado el negocio, aquí le puse Nación Gamer Bueno, NG, no se llama así el negocio, el negocio no tiene nombre Pero yo así le puse para que lo ubiquen Como les mencionaba, está en una esquina Y vean, al final de la colonia, que esta es la colonia más grande Sí, son más o menos esas las casas En las otras dos colonias ya no lo puse Se me hizo mucho trabajo que no es necesario Esto es solamente para que ustedes vean Miren, está en una esquina Desgraciadamente no está de este lado Porque este viene siendo como la avenida Por aquí se vienen todos los carros, toda la gente En su mayoría se vienen por aquí para llegar a esta colonia y a esta Aún así, también por aquí es una muy buena pasada Porque más o menos aquí en esta ubicación Hay una tiendita que está muy muy surtida Y por lo mismo viene mucha gente Entonces sí pasa, sí hay afluencia aquí De las otras dos colonias a esta Así es que muchachos, ustedes pueden ver No hay otro negocio a la redonda de este tipo Más acá, como por aquí más o menos hay una papelería O sea, un café internet Pero no tienen videojuegos O sea, soy el único Aún así, ya les he mencionado en otros videos Me han bajado los clientes Pero yo pienso que si le hiciera un poco más de publicidad Tal vez volverían O no volverían los mismos clientes Pero tal vez tendría un poco más de clientes otra vez Entonces muchachos, aquí pueden ver ustedes Una colonia Aún así, miren De aquí de mi colonia Vienen la mayoría de los clientes Son como unos 6 o 7 clientes de aquí De esta colonia Vienen como unos 2 o 3 Y de acá creo que viene 1 nada más O 2 cuando mucho Entonces Pues sí tiene que ver, ¿verdad? Pero sí pienso hacerle un poco más de publicidad Para atraer nuevos clientes Lo cual pues a lo mejor va a significar Invertir en otros juegos Pero es que la verdad Los clientes no dejan Fortnite Se la pasan jugando Fortnite He notado que están jugando un poquito más GTA V Ya ni siquiera Warzone Warzone lo estaban agarrando otra vez Pero ya Nuevamente lo han dejado en el olvido Y se quedan solamente con Fortnite Entonces por eso no me animo mucho A estar comprando juegos Porque no solamente es comprar juegos Hay que comprar controles Porque por ejemplo Gears of War Muchos lo juegan en la misma pantalla FIFA también Un juego de luchas También lo juegan mucho en la misma pantalla Entonces va a ser un gasto fuerte Al adquirir yo 4 controles Porque como les menciono Tengo 4 consolas Tendría que adquirir otros 4 consolas nuevos Y sería un gasto fuerte Y la verdad no estoy seguro Si vaya a Pues a ser conveniente Si vaya a reedituar Así es que muchachos Bueno pues Yo les dejo esta información Así ustedes se pueden dar una idea Para que ustedes sepan Más o menos Cómo tengo ubicado mi negocio Y cómo pueden ubicarlo ustedes Pero bueno muchachos Espero que esta información Les sea de utilidad Y nos vemos A la próxima